No caer en manos de impostores. Gracias Delia y continuamos con nuestra serie acerca de los fraudes más comunes. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los bancos e instituciones financieras y con nosotros nuevamente Juanita Santana de AARP. Juanita, bienvenida. Cuéntanos cómo funciona y qué podemos hacer para prevenir estos fraudes. Sí, cómo no, Cristina. Y una de las formas que se llevan a cabo estos fraudes es por anuncios que se colocan en el Internet ofreciendo préstamos con bajos intereses. Estos estafadores ponen nombres muy parecidos a los nombres de bancos y de instituciones financieras legítimas. La gente no se da cuenta que en realidad no son instituciones legítimas. Cuando una persona decide aplicar por un préstamo, puede ir sin querer a abrir uno de estos lugares en el Internet y aplicar por el préstamo. Usualmente ellos piden que llenen un formulario con tu información y que la mandes. Pero cuando tú mandas el formulario, ellos también piden que les mandes una cuota por adelantado. Lo que usted debe de hacer para protegerse de este tipo de fraude es que cuando alguien le pida que pague por adelantado por su aplicación de préstamo, inmediatamente deje ese sitio del Internet. No hable solamente porque eso es definitivamente una estafa. Muchísimas gracias, Juanita, nuevamente por la información tan valiosa. Amigos, muy importante estar al pendiente de sus cuentas de banco y no dejarse llevar. Nuevamente, no se pierda nuestro próximo segmento de las estafas más comunes y qué hacer para prevenir. Volvemos al estudio. Gracias, Cristina. Y prepárese para dejar de ver a Alexander Hamilton en los billetes de 10 dólares y tener una mujer en su lugar. El nuevo diseño saldrá este verano, pero no estará en circulación hasta el 2020 para conmemorar los primeros 100 años del derecho a votar de las mujeres. La tesorería está pidiendo su ayuda para elegir a la mujer que deberá aparecer en el nuevo billete. Usted puede visitar kwnptv.com para participar en la encuesta.